Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. En los últimos días, diversas páginas de spoilers han compartido información sobre el final de competencia. Y es que se dice que el ganador será un atleta que nunca ha elevado el trofeo del reality y no es necesario conocer quién será el eliminado de hoy. La información en internet ya tiene los ojos puestos en el competidor. Y es que el último encuentro de la temporada de Exatron tendrá un magnífico cierre, siendo transmitido en tiempo real. La emoción se decrece debido a los spoilers en redes sociales, quienes señalan como el ganador de la contienda al atleta celeste, David Juárez, la bestia, el cual será nombrado ganador del reality. Cabe señalar que la información filtrada no es de fuente comprobable, mas sin embargo, varias cuentas de spoilers mencionan que será él el ganador. Y es que aún no tenemos la certeza, pero sí existe una gran posibilidad de triunfo. Y es que al final de las complicadas y laboriosas semanas llegaron los tres mejores atletas de la temporada, los más tenaces y dominantes del reality. Mati Álvarez, Coque Guerrero y David Juárez. Solo uno de ellos seguirá con el máximo trofeo de Exatron All Star. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu favorito de estos tres para ganar? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estén informados. Express Noticias, tu canal.